Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hace poco vi un vídeo de... no sé si conocéis a Delia. Delia es una blogger de la vieja escuela. Últimamente no bloguea mucho, pero me encanta ver esos vídeos porque conservan algo de la esencia que tenían los vídeos de antes grabados con webcam y tal. Bueno, yo también grabo con webcam, pero... pero los suyos me saben como a... los suyos son como... como ver una película en blanco y negro. Me encanta. No sé, es... me recuerda un poco para atrás. El tema es que ella en su blog se pregunta y nos pregunta ¿por qué esa manía por querer parecer eternamente jóvenes, la cantidad de... de dinero, de recursos, de esfuerzo y de tiempo que emplea la gente en aparentar menos edad, en aparentar ser lo que no son? Lo primero que pensé cuando lo vi fue en Peter Pan. Quiero decir, en que ya incluso se da el caso de jóvenes que no quieren dejar de ser niños. Entonces parece ser que esto viene de antiguo y desde pequeñitos. Pero yo tampoco entiendo muy bien ese afán por querer quedarse ahí estancado. Hace unos años veía habitualmente por temas de trabajo a una... a una señora que tenía ya sus sesenta y muchos años. Una señora que estaba muy muy retocada y se le notaba. Tenía el cutis de la cara perfectamente estirado, ni media arruga en la cara. Tenía los pechos totalmente retocados, iba siempre escotada, luciendo el canalillo. Toda la parte de por aquí y tal la tenía también retocada. Pero las manos y la parte del cuello decías... cuando ves una persona con una edad armonizada, puedes encontrarle un encanto. Pero os aseguro que ver a alguien que es... que tiene en unas partes de su cuerpo una edad y en otras partes otra, resulta un poco grimoso. A mí me da un poco de repeluz esa mujer. Yo nunca, nunca he tenido ningún problema. Nunca me ha molestado que me pregunten la edad. Ni he tenido ningún problema en decirla. Yo ya he cumplido los cuarenta y todos. Así que ya los próximos que vengan serán los cincuenta. Y me encanta. Cada edad tiene su... su momento y su cosa y su chispa, ¿no? Hay cosas... que hacía con veintitantos y que ahora no puedo o no me apetece hacer. Y en cambio ahora tengo la posibilidad de hacer otro tipo de cosas que antes quizás no podría. No sé, ahora por ejemplo me encuentro que habitualmente en el trabajo, por ejemplo, la inmensa mayoría, la inmensa mayoría de mis compañeros. Son más jovencitos que yo. Mensa mayoría. Algunos incluso podrían ser mis hijos. Me encuentro súper a gusto en ese ambiente. Es... me parece súper agradable trabajar así, es como mis polluelos bajo mis alas. Está bien, no me cambiaba. Yo no me cambiaba ahora por volver atrás. Ahora las cosas se... las vivo de otra manera. También, pues eso, cuando tenía treinta y tantos, pues con niños pequeños y tal, había muchas cosas que no podía hacer. Ahora que ya son grandes, ¡guau! Es como que disfrutas la vida de otro modo. No sé, el tema de... Por ejemplo, hay algo que sí que me ha llamado siempre la atención. Nunca, nunca me planteé hacerme un tatú por una razón muy simple. Porque una vez vi a un señor muy mayor hace muchos años. Un señor muy mayor, todo arrugadito, ya pellejoso, un ancianito, con un tatú. ¿Cómo os diría yo? Sobre una piel tersa, el tatú puede quedar mono. Pero cuando la piel se arruga, ¡Uy! Eso da mucha impresión, ¿eh? No sé si lo habéis visto alguna vez. Pero os aseguro que a mí me impresionó tanto que yo dije, ¡jamás, jamás, jamás me haré un tatú! Porque algún día estaré arrugadita. Y si se va a ver cómo se le ve a ese hombre, no, me niego. Y me gustaría dejaros para finalizar con un... Con un... Con una canción, un trocito de una canción de una artista que me... Me llamó mucho la atención cuando lo escuché. Porque el mensaje es tremendo. Os dejo con ella. Un besote a todos y hasta otro día. De mis abuelos aprendí Porque brillan las estrellas Y que se esconde detrás de ellas De mis abuelos aprendí Que envejecer no asusta Si estás con los que te hacen feliz Un besote a todos Que te hacen feliz Gracias.